Como los reyes en Galilea Siguieron la estrella del pascón Te seguiré, donde irás iré Tan fiel como tu sombra hasta la eternidad Melchor Gaspar Y Baltasar Al ver la estrella que me le brilló Fueron siguiendo su huella luminosa Lo mismo que ahora sigo En buscaré tu amor Melchor Gaspar Y Baltasar Tuvieron fe igual que te honró Tú eres mi guía, mi luz y mi alegría Poema y melodía Para mi corazón Quiero el cielo que haga mi ventana Ante un mar que brille como el sol Y si tú me miras y sonríes Todo cambia de color Como los reyes en Galilea Siguieron la estrella del pascón Como Colón con sus tres carabelas Siguió la luz del sol Con fe y obstinación Con fe y obstinación Mucho Gaspar Y Baltasar Tuvieron fe igual que te honró Yo eres mi guía, mi luz y mi alegría Poema y melodía Para mi corazón Mucho Gaspar Y Baltasar Tuvieron fe igual que te honró ¡Gracias! 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 ¡Gracias!